Justamente en esa zona está nuestro compañero José de Jesús Cortés con todos los detalles. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenos días. Yo te informo desde Cuchitán, Huacaca, donde continúa esta contingencia por el desbordamiento del río de los perros. A consecuencia ya de más de 48 horas de lluvia, la situación continúa en esta forma en cinco de las nueve secciones que integran la ciudad de Cuchitán. Decirte que la emergencia, de acuerdo con Protección Civil, se mantiene debido a que los ríos, como es el río de los perros, el río Estuta, el río Espíritu Santo, pues ya están al máximo de su nivel y las lluvias continúan y son ríos considerados como de respuesta rápida. Aquí en Cuchitán, Huacaca, vive la señora Dianey. Señora, ¿no ha podido todavía...? No, 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 yo también. Salida. ¿Me hacía comprar aquí? Pues no. Bueno, pero gracias a Dios que teníamos un poquito de casa para comer a los niños, nosotros, pues ya ha pedido ya comer, pero así que hemos salido. Nosotros pensamos que el agua iba a gastar, pero no. O sea, sí va a ser un poco. Vemos que está subiendo. Sigue subiendo. Sí, sigue subiendo todavía el agua. Nosotros pensamos que ya no iba a subir, pero sí, por lo menos que ahora sí que ya está subiendo más en la venda. La ayuda, ¿ha visto ayuda de las autoridades? No, pues hasta ahorita nada. Desde la madrugada de ayer, por lo menos a las 3 de la mañana, cuando nosotros despertamos, ya estaba el agua hasta adentro. O sea, las cosas que pudimos arrepentir, rescatamos, y las cosas que no, pues, se hicieron a perder, ¿no? Eso, pues, ya lo que importa es a nuestros niños, la vida de nosotros, ¿no? Pero sí, no hay llegada ayuda para nosotros. Muchas gracias, señora. Y, Francisco, la situación aquí en la quinta sección de Xochitlán, Oaxaca, estamos observando todavía el agua que mantiene en varias partes dentro de las viviendas. Muchas personas se encuentran refugiadas, en sus viviendas no pueden salir. El agua, pues, llega prácticamente todo a este nivel. Comentarte también que las autoridades, pues, mantienen vigilancia permanente en el río de los perros, debido, pues, que ayer escaló su nivel crítico de desbordamiento aquí en Xochitlán, Francisco. Oye, José, pero independientemente de eso, que estén viendo el desbordamiento del río, ya les llevaron alimentos, ¿por qué esta mujer que tú nos acabas de mostrar, pues, no puede salir? No sé si el agua corriente está llegando a través de las tuberías o no. Las autoridades están repartiendo despensas, algo, ¿no? Porque yo supongo que la gente debe estar desesperada en esas casas, tiene que haber niños. ¿Qué es lo que están haciendo? Así es, prácticamente como nos platicaba la señora, pues, hasta el momento no ha llegado como una ayuda, no han llegado las despensas, no pueden salir. Digamos, si quisieran ir a alguna tienda, pues, tendrían que prácticamente introducirse en este río. Comentarte también que muchas de las personas ayer también que entrevistamos decían, pues, que les mandaran un poco de despensa debido a que muchas, pues, familias aquí se preparan la comida, los pescados principalmente son pescadores de autoconsumo y todavía no han salido a pescar, no hay alimentos y, por ejemplo, también las tortillerías se encuentran cerradas y, pues, hace falta, pues, ya se activen las autoridades y vengan, pues, a repartir algún tipo de despensa, agua potable para que, pues, no vaya a escalar esta situación de emergencia aquí en Cuchitán. Muy bien, pues, te agradezco, José de Jesús. Vamos a estar muy pendientes de ustedes, por supuesto. Gracias, Francisco, y seguimos pendientes. Fuerte abrazo. Gracias.